Como un acto de congruencia y combatividad, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, D, exigió al nuevo gobierno federal la abrogación de la nefasta reforma educativa, sin aceptar simulaciones, en un pronunciamiento frente al Hemiciclo a Juárez, después de marchar este sábado por la mañana sobre Paseo de la Reforma. Llegarían hasta la explanada del Zócalo capitalino pero una valla de granaderos de la Ciudad de México les impidió la entrada a representantes de los 37 sectores de las siete regiones de Oaxaca. No te pierdas, Día Histórico para México En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO Justicia por nuestros caídos, y por los maestros democráticos que continúan defendiendo a cabalidad la educación pública, libertad de los presos políticos, justicia para no chixlán, abrogación de la reforma educativa, respeto a los derechos labores y a la educación pública, laica y gratuita, fueron de sus principales demandas. No es un día de fiesta, es un día de lucha, señalaron al tiempo que Andrés Manuel López Obrador tomaba protesta en el Congreso como presidente de México. Las organizaciones sociales y sindicatos de Oaxaca también se unen a las voces que con el puño izquierdo un alto exigen cárcel para Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Aurelio Nuño Maya y demás funcionarios que laceraron la constitución política, y por ende los derechos de todo México, pidió la ANTE. Almohadilla Nos faltan 43 Almohadilla Justicia para Ayotzinapa son las consignas del pueblo de México frente al sexenio de crimen y muerte que encabezó el expresidente Spurio Enrique Peña Nieto, quien sale por la puerta de la vergüenza e impunidad directo a la basura de la historia nacional. Ante el arribo de este nuevo gobierno, la sección 22 marcha en el centro del país para fijar la posición del NTEO y ratificar que la lucha de clases, de los trabajadores del campo y la ciudad seguirá desde cada trinchera de la resistencia pacífica por la justicia, la libertad, el progreso y la paz, aseguró la CUTE. Sociedad hacen limpia Palacio Nacional para llegada de AMLO Política Olga Sánchez Cordero, la primera mujer en asumir la CEGOV. La primera mujer en asumir la CUTE.